La ciudad del pecado ya no será la misma con la llegada de la gorda Fabiola y Polilla. Porque lo que lleva a ser una divertida aventura, acabará siendo la jugada más atrevida y más peligrosa de sus vidas. Se nos armó la gorda al doble. Estreno en Domingo Estelar, Domingo 10, a las 9.10 pm 6.10 pacífico y a las 11 pm 8 pacífico por Cine Latino. ¡Gracias!